¿Qué tal mi gente? Yo sigo pensando que es un montaje lo de Paola Almedo y José María Almoguera. Llevo tiempo advirtiéndolo y ahora se han visto juntos, han sido pillados juntos. Era evidente, ¿no? Bueno, esto no quiere decir nada, o sea, una pareja puede romper y luego de forma cordial por el hijo quedar, pero hombre, ¿qué queréis que os diga? Esto huele a tufo desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver el porqué de esas imágenes de ellos juntos, ¿no? Realmente, si no están, ¿por qué siguen quedando como amigos? Sábado 27 de abril de 2024, 11 de la noche, pillan a Paola Almedo y José María Almoguera. O sea, este fin de semana estuvieron juntos. Juntos en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y ahí estuvieron toda la noche, charlando animadamente, bailando juntos. Por lo que se puede intuir en las imágenes, la expareja estaba sola. Hombre, yo que queréis que os diga. Una persona recién separada, lo último que quiere es no avanzar en su vida y volverse a ver con tu expareja, ¿no? A no ser que, o sea, mentira, estén volviendo. Claro que están volviendo para hacer una portada el próximo miércoles, seguramente. De repente me dicen mis amigos, mira, es el hijo de Carmen Borrego y la ex, que se supone que se han separado. Claro, es que sois tú más o menos quien entienda. No, a ver, todo el mundo no conoce a esta gente, pero de los cientos de personas que vengan a lo largo de la noche o del fin de semana, habrá quien diga, mira, es a Paula Almedo y José María Almógera, ¿no? Siempre hay alguien que te reconoce, ¿no? De los cientos de personas que os cruzáis durante horas que estáis juntos en una fiesta, ¿no? Estaban ellos solos con el bebé. Alejados del público, intentando pasar desapercibidos, pero con la mirada fija de un testigo que ha confesado haberles visto disfrutando de la noche. Mira, José María Almógera se pone una gorra y a lo mejor no. No, pero ostras, la cara de Paula Almedo yo creo que es muy reconocible, ¿eh? Muy llamativa. A mí que unos famosos vendan su vida y tal sin hacer daño tercero, como siempre he dicho, me parece bien, o sea, cada uno haga lo que quiera. Lo que a mí no me gusta es que nos mientan en la gara, o sea, eso me repatea. Una cazadora marrón y un pantalón vaquero. Él habla con ella y Paola, mientras baila, se ríe. Una conversación que aparentemente podría ser de lo más cotidiana cuando una pareja está en una fiesta, pero que sorprende cuando hace apenas un mes han anunciado su ruptura. La fiesta continúa y los dos quieren inmortalizar el buen momento que están pasando grabando el concierto con sus móviles. Pero esto no es todo. Además, mientras disfrutan de la actuación, también lo hacen de una cena juntos. Una escena de lo más familiar que ha sido... Total, total. O sea, que no es decir, lo hemos hecho por el niño que nos vea juntos. El niño es un bebé, o sea, que no, que no. Que es una estafa, un montaje lo que han hecho. Sorprendido a todos los allí presentes y, por supuesto, que también nos ha dejado a nosotros con la boca abierta. ¿Se está dando la pareja una segunda oportunidad? A ver, el bando de las... A ver, a ver, a mí me dejan clarísimo que esto no era una cita partiendo de la base que no solo estaban Paola y José María, había más amigos, fue un plan de amigos en San Sebastián de los Reyes, fueron a ver una orquesta. Llama la atención porque en este caso se llevaron al niño. Es cierto que era 11 y media de la noche, pero el niño estaba. Y lo que sí me dicen es que Paola y José se siguen viendo, hasta aquí no lo hemos negado, pero siempre está el niño por medio. Sí, es un plan familiar, como ha dicho en el vídeo. No, pues es que me parece gracioso. No, siempre está el niño por medio. Hombre, es que es un bebé. Es que dejar un bebé con alguna de las abuelas... No sé, hombre, es que yo no digo que con año y medio, dos años, que ya esté controlado, controlada, ¿no? Pero bebé... No sé, no sé. Es un plan familiar en el que se engloba toda la familia. Ellos tienen sus momentos, aquí se estaban llevando bien, pero puede ser que hoy a lo mejor se estén discutiendo, porque tienen sus momentos, tienen sus discusiones y tienen una relación de ex que están poniéndose de acuerdo en cómo van a llegar a... Mira. No, no. Tú para ponerte de acuerdo con tu expareja no te vas de cena con él o con ella. Tú intentas hacerlo por teléfono o por WhatsApp o por lo que sea. O quedas por la tarde en la casa familiar y habláis, lo que sea. No. Es de cenita romántica con el bebé. Perdona, pero que engañen a otro. Al final... Perdóname. Perdónadme. No. Que no. No es no. Se lo cree nadie. Pero no es no. Pero no de qué. Vamos a ver, yo no digo que estén juntos, pero una gente que está recién divorciándose, es verdad que van a ver al niño, pueden tener buena relación, se pueden apoyar, pueden hablar por teléfono, puede... Lo que os acabo de decir. Pero de ahí, a ir a cenar en plan romántico con el bebé, con las cosas... No, pero siempre con el bebé de por medio. Hombre, claro. No lo van a dejar con... ¿No? Con una tercera persona. Es que tiene 10 meses. ... ir a ver al crío, pueden acompañarse y pueden hacer todo. Pero... Irte con amigos a un concierto cuando te estás divorciando, chica, yo no lo he visto nunca. Pero... Pero es que esto no viene de aquí. Ya desde el primer día de la portada, yo creo que ya estaba yo diciendo que... Los dos... Haciendo la portada juntos, la exclusiva juntos. O es que han cogido una foto... No, no, que él anda juntos. Ah, que él anda juntos. Raro era. Montaje. No, el divor que él está presentado. Fíjate, no, entonces. La exclusiva de la separación... Si os fijáis, las filtraciones... Ellos saben mucho de televisión, él trabaja detrás de las cámaras, en control, en nacer la vida. Siempre está vinculado, siempre está vinculado a la televisión. Si no, por su familia, por él. Y sabe muchísimo. Él sabe perfectamente que... Esas filtraciones de... Él está viviendo con una chica, ella ahora está con él. Qué casualidad, ¿no? Qué ligero y qué casualidad, ¿no? Que nada más romper, los dos están viviendo... Con personas del... Del sexo opuesto, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Lo que pasa es que, claro, luego van a vender para que sea más pomposo. Qué bueno, la reconciliación. Y luego diré... ¿Cómo hago el vídeo, no? Si es que ya lo había dicho, ¿no? En fin. Ya la dieron juntos. ¿Pero el divorcio no? No obstante, las colaboradoras insisten en que no están juntos, ¿eh? Ojito. Está presentado el papel de divorcio. Está clarísimo que no, pero... Oye, que a lo mejor uno de los dos quiere iniciar una reconquista, ¿vale? Sí, sí. Ahí se va a hacer una explicación. Eso seguro. Pero, no sé. Oye, a mí me siguen diciendo que Paola se sigue apoyando mucho en una persona, que yo con esto, oye, que a lo mejor es un simple amigo, pero que hay otra persona en la que Paola está confiando mucho, y eso también es así y que no es José María. Y es más, a mí me han dicho que se ha ido unos días a Andorra, no me han dicho los días, pero se ha dicho... No, no, esquiar no. De escapada Andorra con los niños y sin... Oye, que finalmente no se fue, ¿eh? Finalmente no se fue porque este fin de semana... A ver, a mí lo que me contan es que han pasado el fin de semana prácticamente juntos, en realidad. Sí, sí, sí. Prácticamente juntos con... Sí, sí, sí. Seguramente lo hayan pasado juntos. O sea, a mí que no me cuenten historias. Seguro que lo han pasado juntos. José María y Paola... Pero a ver, perdóname, ¿tiene una nueva ilusión o no la tiene? No. Hay sospechas de que tiene una nueva ilusión y hay una persona... O sea, es un amigo que es un paño de lágrimas. Bueno, y te digo que esto, por cierto, decir que también esas teorías salen del propio entorno de Paola y de José María. Sí. O sea, al ver la reacción... A mí lo que me decían es que al ver la reacción de Paola en estas últimas semanas y al saber que está mucho y pasa mucho con una persona en concreto, las sospechas están. Está clarísimo. Mira, el tiempo lo dirá otra cosa. No, no. Bueno, el tiempo lo dirá no. El tiempo lo va diciendo. Es decir, siempre hemos dicho ya cuando los veamos juntos pues ya nos empezará a sonar raro si es un montaje o si seguimos viendo que pasan muchos meses y cada uno hace su vida por separado y pasan muchos meses pues ya evidentemente no va a haber una reconciliación y no era un montaje sino que es verdad. Pero ya es que lo estamos empezando a ver. O sea, que pasen el fin de semana juntos a un concierto con una persona que tú te estás divorciando ¿qué sentido tiene? O sea, yo no querría estar con una persona con la que me estoy divorciando a no ser que quiera estar con esa persona y si es ella la que no quiere estar con él o él con ella uno de los dos se dice que él sí quiere estar con ella y ella con él no yo lo último que haría sería darle falsas esperanzas a mi pareja, a mi expareja, ¿no? O sea, yo no lo veo, no lo veo. Pero que esto es una cita romántica no es. No dejo su maría del propio entorno de Paola que me lo cuenta. Pero una cosa, me van a presentar a día de hoy y luego otra cosa el hecho de que compartan yo me consta que va el día sí día también a ver a su bebé pero otra cosa oye, los amigos son comunes cuando te separas y en este caso que se han separado bien oye, ¿no puedes salir con todos los amigos? Hombre, es raro, es raro. y con tu expareja. Es raro, o sea, pero están queriendo hacer como que esto está bien es raro de cojones. Así de claro. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí dejadme en comentarios qué es lo que pensáis yo creo que esto es un montaje y creo que de aquí a varias semanas pues bueno, van a seguir saliendo filtraciones como que él está con otra, como que ella está con otro para digamos luego que sea más impactante esa portada, ¿no? Pero no estaban con otro, ahora de repente vuelve junto y estoy seguro que es un montaje, vaya. Que están teniendo que alquilar dos casas mientras para luego poder vender otra exclusiva, seguro, seguro. Van por ahí los tiros, ¿eh? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo pero en vuestro comentario un saludo.